¿Cuáles son las personas muertas? También fijación de precios de los servicios básicos, pero el problema es que estamos lejos de eso, ya pasó ese momento. Entonces también por el otro lado vemos que la constitución es prioritaria y del término de la AFP, pero nosotros en el canal, nosotros digo los amigos del canal, conversamos, lo pensamos también y creo que finalmente hay que traducir toda esta lucha en cuestiones concretas que podamos ver pronto y ya. Las familias más ricas de Chile, la verdadera AMPA chilena, el 1% que tiene su plata escondida en el extranjero, que vamos a llamar respetuosamente área privada, debe dar algunas señales. Primero, la reducción de las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte público a un tercio de la actual. Por ejemplo, si usted paga 15.000 pesos de luz, debería pagar 5.000 el próximo mes. Harto, harto, harto nos han robado. Creo que tienen todas las capacidades para hacer esto. Las AFP deben partir ya entregando una pensión básica igual al sueldo mínimo, ya sea con sus propios fondos o cobrando una cuota a las empresas donde ellos ponen nuestro dinero, porque el negocio de la AFP es sacar plata de nuestro bolsillo y entregársela a sus empresas. Los coludidos de las farmacias tendrán que bajar sus precios por lo menos en un 30%. Los centros médicos privados no podrían negarse a realizar procedimientos aprobados por la ley, como lo hicieron con la ley del aborto. Tengan o no contrato con el Estado. No puede ser posible que un país sea serio si algunos pueden negarse a cumplir la ley, pero todo el resto del pueblo no pueda. Ley pareja dicen que no es dura, y especialmente cuando se trata de los que tienen recursos. Los centros médicos no pueden negarse a cumplir la ley. Los centros médicos privados no podrán negar una atención de emergencia ni cobrar por ella, lo mínimo. Además, todo este sector deberá subir el sueldo a sus trabajadores, por lo menos en 200.000 pesos. Terminen con el discursito de la robotización. El pueblo necesita trabajo. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo porque se lo reemplaza con máquinas? Hasta que la educación chilena no dé garantías que las empresas de la madera salgan del territorio ancestral mapuche y las empresas pesqueras terminen con la práctica de arrinconar a nuestros pescadores artesanales. Se debe terminar con las prácticas monopólicas que destruyen la pequeña y mediana empresa y darle realidad a esa idea de la libertad del pueblo para tener negocios. El Estado debe fijar el sueldo mínimo en 500.000 pesos. Debe poner un impuesto al patrimonio de los más ricos de Chile. Debe fijar una banda de precios, o sea, es decir, un límite, a las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte público para que lleguen a un tercio de las tarifas actuales. Y en el transporte de regiones y entre regiones, el Estado debe hacer un aporte para que esto sea realidad. Se debe fijar una banda de precios, un límite a los remedios para reducir los precios en el 30% que hemos hablado. Se debe triplicar el presupuesto de salud en personal y equipo y duplicar el presupuesto para la construcción de infraestructura en las regiones, provincias y pueblos de todo el país. Se debe terminar con la validación del título de médico y traer médicos de todo el mundo a servir al pueblo de Chile, que ha sido abandonado. Debe ser una obligación de los centros médicos privados proveer camas y atención médica cuando no hay camas en el sistema público, sin costo para el pueblo y al precio de la salud pública. Se debe triplicar el presupuesto en educación pública, básica, media y superior, y terminar con cualquier forma de financiamiento a los empresarios de la educación, sean estos escuelas, colegios o universidades. Educación gratuita y de calidad para los chilenos en los establecimientos municipales y estatales. Y en las universidades, carreras vespertinas para que puedan estudiar los jóvenes que trabajan. Si usted quiere mandar a su hijo a una escuela particular, que el empresario le dé beca, crédito, facilidades. No con la plata de todos los chilenos se siga financiando a las empresas educacionales. El Estado debe crecer y dar educación gratuita y de calidad. Se debe terminar con las concesiones a las mineras internacionales por el delito de evasión tributaria, porque estos niños no pagan prácticamente impuestos y se declaran año a año con pérdidas. Y por último, porque el cobre es nacional y de propiedad pública, de acuerdo a la propia constitución del 80. Codelco debe manejar directa o indirectamente todos los recursos mineros de Chile, incluyendo el litio. Todas, todas las grandes empresas deben pagar un impuesto en las regiones donde se encuentran instaladas y ese impuesto debe ser para la región. Y deben pagar un impuesto específico para la mitigación del daño ecológico. El Estado debe devolver las tierras a los pueblos originarios y sacar a carabineros del territorio mapuche, porque ya todo el pueblo se da cuenta cómo actúan. El Estado debe terminar con el sistema de trabajo esclavo que ha implementado y que se denomina trabajo a honorarios, contratando a su personal como corresponde. Se deben cambiar los contenidos de las doctrinas de las Fuerzas Armadas y de orden. Y sus ingresos deben corresponder al ingreso y beneficio social de todo el pueblo, además de liberar a los jóvenes que se han negado a disparar contra el pueblo, que están presos en este minuto. Indimilización a todas las familias que han perdido un ser querido durante las manifestaciones. Y por último, juicio y castigo a quienes han quitado la vida de nuestra gente. Medidas concretas. Hay personas que podrían pensar que esta propuesta es fantasiosa, muy difícil de cumplir. Sin embargo, no es tramposa, porque la idea es que va a lo concreto. Nosotros tenemos una angustia que está derivada del maltrato, de la fragilidad de la vida de los trabajadores, porque todo lo que puedes conseguir se puede terminar simplemente por una enfermedad grave o catastrófica, porque no tenemos un sistema que nos proteja. No se puede pensar el futuro con la guata vacía, con el miedo a no tener salud, con el miedo a no poder comprar una casa, pagando siempre todo a 36 cuotas, sin ser considerados. Por lo tanto, pensar en la constitución es absolutamente necesario. Pero elaborar una constitución por su naturaleza necesita que especialistas, abogados, intelectuales, universidades, se vean envueltas. O sea, un proceso de unos cinco años. Después hay que ajustar todo el cuerpo legal de la nación a la nueva constitución. En cambio, por ejemplo, terminar con las concesiones mineras es terminar con una legalidad que no alcanza el rango constitucional. Por lo tanto, no va al tribunal constitucional. No tiene ese rango de discusión y puede ser aplicado. Las bandas de precios también pueden ser decretadas. No necesita la concurrencia del cambio constitucional. Por último, yo creo que debemos reconocer el aporte de esos cientos y miles de muchachos que se encapucharon, no ahora, desde hace mucho, y vienen dándole cara a las fuerzas de carabineros y de militares en la calle. Porque a veces se nos olvida. Pero muchos de esos son nuestros hijos, son nuestros sobrinos. Y dejamos que el cuiquerío nacional hable de ellos como si fueran basura. Pero salieron a dar la cara por nosotros. Y yo vi videos donde esa gente se ponía, esos muchachos, porque son muchachos, eso es evidente, se ponía entre la policía y la muchedumbre. Eso no lo reconocemos. Nos dejamos embaucar por la televisión que debería pagar también los costos de la falsa información y de las radios de ellos, del riquerío nacional, que los trata como basura. Pero un homenaje a esos muchachos que arriesgan su vida sin tener por qué y no ganan nada en el proceso. Cuando un carabinero resulta herido en una acción, tiene una pensión. Su institución lo protege. ¿Quién protege a esos cabros? ¿Quién protege a esos jóvenes? Empecemos a reconocer a nuestra gente. No seamos canallas como ellos. Que no nos falte el corazón como este gobierno. Porque si algo hemos aprendido es que el pueblo, que es un concepto que no debemos perder nunca más, el pueblo unido jamás será vencido. Y si te gustó, suscríbete al canal, pídele a tus amigos que se suscriban, seamos una comunidad, comenta y veamos qué pasa. Pero no entreguemos la oreja por una sonrisa y una promesa de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!